Hoy vamos a jugar el juego de Avis Hoy ya hemos mandado muchos videos Como ven ya avanzaron este juego Tengo hasta el tucán Y la nueva Avis Y la nueva Avis Amigos, si todavía no tengo Roblox Pero si quieren jugar conmigo en Roblox Mi nombre es... Para que me sigan O para que puedan jugar conmigo Mi nombre es... Fred... No, Camus de Acuario 707 Voy a jugar en este... Voy a hacer un juego No sé de qué juego Vamos a hacer... ¿Cómo vive un animal? Un pájaro, un pájaro Un pájaro Toda la vida de un animal hasta la muerte Desde el huevo hasta la muerte Este video no va a durar mucho tiempo Amigos... No sé quién me vaya a adoptar Un falcón, yo quiero que me adole Un... ¿Qué es falcón? Al... Alcón Y pues yo acá también... Yo quiero grabar... Que yo... ¿Qué es falcón? Acer... Un... Y canal se hace... Llamen las aventuras de los duendes mágicos Y también vamos a hacer dos... Con alguien más aparte de eso Uno que es el hogar de todo el roceto Y otro y las aventuras de Mario y Freddy Que vamos a estar en otro lugar Pero nuestros papás se van a dar permiso para estar ahí Me uní a este grupo Y voy a hacer un asquerotéris Ya voy a nacer Estoy naciendo Voy a hacer un asquerotéris Amigos, este video va a durar... 11 minutos Y es Liliana Y hacemos muchos videos de una vez Que nosotros Desde que teníamos un espejo que se despachó ya Tengo aquí un amiguito como ven Es como mi hermano Aquí estamos gritando Este video va a durar... 12, 13 minutos No, ya creció este Ya está en los 7 minutos Voy a decir que ya está en los 7 minutos ¿Y va a hacer un pati? Sí, era mi hermano que lo acreció Aquí se murió un guacamayo ¿Vieron? Miren Se murió un guacamayo Vamos a ver qué le pasa Estamos en el cielo Mira Otra Amigos Vamos a poner música Pero no sé cuál Amigos Esta Amigos Vamos a poner Esta Música Nos gustaba Mucho Y el fondo De este De imán Esto me tiene tendriando Yo grabé Y me tiene tendriando Amigos Faltan 2 minutos Para que Crezcamos Miren Miren como corre este ave Soy una moto Me voy a llamar moto Ya no Ya me voy a poner nombre Me voy a poner Me voy a poner Y amiguitos Y amiguitos Amiguitos Zuma es un nombre clásico Que me lo he puesto en todos En todos los lugares En Pokémon En Pokémon En Pokémon Quest Me había puesto En Pokémon En Pokémon Me ponía Zuma Y hasta en Pokémon Y me puse Zuma Y me puse Zuma Entonces Zuma Zuma es un nombre clásico Mío Siempre Te lo pongo En todo Me lo pongo Zuma es Un nombre En Pokémon Y me puse Si en Pokémon XD Un juego También me había puesto Indoraptor Un Indoraptor Caramba Me voy a hacer Charly Char Charly Así se escribe Pero voy a ser adulto Indoraptor Imagínense Amigos Y en el juego De Apple Así sería Así sería Charly Ya está ahí Escuché Algunas Paparanda Porque yo Quiero Ver Usar Una canción Que yo Ya quiero Probar Mi hermana Aquí está Poniendo Canciones No sé Por qué Para que no Sea una Cancionadita Lo triste Pero Esta no es Es canción Incrisa Ni Por qué Y vamos Charly Y los ratos Ya no hacen Nada Igual Vamos a volar Ya pasó No lo pongo Casones Porque me Daya Gana Ya No Tienes que descansar Tienes que descansar Para volar Me voy a llevar Este huevo A ver si Nace Tienes que descansar Quiero Amigos Falta muy poco Para que nos vayamos Vamos a volar Amigos Miren Todo esto Espera Quienes son Los bellos Quien es este tipo No lo conozco Amigos Este video Ya por noto Se va a acabar Vamos a volar Uy No No llego Amigos Me estoy cayendo No Amigos Sálvenme No Ven Que bueno Miren esto Amigos No 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 Que cosa Más rara Esto es lo que No me gusta De los Arterotelos Igual Son velocidades Vamos a volar No No Este ave Vuela Más mal Ah Solo por ser Amigos Amigos Ya voy a morir Como me voy a morir No se Lanzándome De este techo Uy Y vamos A ver Aquí hay un nido Un nido No se No se ¿Quién hizo Asumir Aquí Pero Vamos A ese árbol Voy a ir trepando En los árboles Para llegar Al árbol Al árbol Que estoy Por allá Vamos El árbol De acá No No me tolí Amigos Es que Este es lo malo Este ave El árbol El árbol Que estaba Y este Vuelve Ya se Va a acabar Y este Vuelve Hasta este Vuelve Se Acaba Aquí Hasta aquí Se Acaba Mira Este ave Va a aprender A volar Solo que No sabe Lo que se Le espera Vamos Vamos a ver Vamos a ver Lo que Se le espera Ahí A ver A ver A ver Vamos a ver Lo que se le espera A ver si Se ve Volar Y Y Y Se Envió Y Ya está Aquí El video De hoy Hasta aquí El video De hoy Chao Hasta la próxima Bye Les voy a dejar Al final Con un guacamay Ahorita Rapidito Antes Este Bye Bye Gracias.